Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo expresaron su inconformidad tras el tercer día consecutivo de toma en las dependencias nicolaitas por parte de los integrantes del movimiento de aspirantes y rechazados. Para nosotros sí nos afecta en gran medida porque como nosotros aquí tenemos clases, tenemos clases tanto en CEU, pues perdemos tiempo más que nada, perdemos clases y eso pues ya también más a lo que nosotros pues venimos a lo que venimos a aprender. Pues que sí nos queda de sorpresa, apenas vamos empezando las clases, todavía ni siquiera terminamos de inscribirnos, no estamos apenas llegando y viendo cómo está la situación y pues nos quedamos con la sorpresa de que ya tomaran y pues sí es un poco molesto, a lo mejor también cae en la manera, en el modo y tal vez en la falta de razones que tienen. Los alumnos de recién ingreso a la Facultad Popular de Bellas Artes se aglutinaron afuera de la institución para intentar dialogar con los paristas y solicitarles que permitieran el acceso al inmueble para continuar sus estudios. Los estudiantes quienes exigen continuar con las labores académicas señalaron que los manifestantes no tienen argumentos para mantener la toma, por lo que no desecharon posibilidad de que existan intereses ajenos a lo educativo. Nosotros no queremos estarles afectando, no venimos ni siquiera ni en plan de agredir, no estamos así como tampoco en contra de ellos, o sea, queremos estarnos apoyando entre nosotros, pero que tampoco no nos afecten a nosotros, porque ellos tienen su derecho, pues está bien, está su derecho, pero también hasta dónde llega su derecho que ya nos está a nosotros afectando. Uno, pues siempre está hablando como por sus intereses, ¿no?, y siempre hay cosas de por medio, pues dinero, cosas de poder, ¿no?, y que influyen ahí bastante. Está un poco extraña tal vez la situación, ¿no?, que estén, por ejemplo, dentro de las escuelas, que las, que, por ejemplo, aquí lo que podemos observar, ¿no?, que muchos salones están abiertos, no sabemos si tienen algún vínculo con los mismos maestros que también no apoyan, tal vez parte de los sindicatos, por lo mismo que a veces se apoyan los sindicatos junto con casas de estudiantes, entonces, pues tal vez, pues sí, haya apoyo de los mismos maestros, o sea, ellos a lo mejor no son los afectados, ¿verdad?, los directamente afectados somos los alumnos. Los alumnos procedentes de Tacámbaro, Michoacán y Acámbaro, Guanajuato, respectivamente, expresaron su inconformidad toda vez que se gastan alrededor de 500 pesos semanales otorgados por sus padres para mantener su estancia en Morelia para estudiar. Imágenes de Miguel Ronzón, Benjamín Álvarez, Notivideo.